En muchos videojuegos En los videojuegos no es raro encontrarnos con poderosos monstruos, ya sea para fascinarnos con sus increíbles diseños, llenarnos de un terror indescriptible con su mera presencia, abrumarnos con su inmenso poder o asombrarnos con su escala cuando se postran imponentes ante nosotros. Pero solo una franquicia tiene el poder para provocarnos todos estos sentimientos al mismo tiempo. En los videojuegos En los videojuegos Menús engorrosos, gameplay tosco para lo que tradicionalmente se usa en la industria y una sensación de impotencia en los primeros peldaños del juego son más que suficiente para que muchos jugadores abandonen el juego en sus primeras horas. Pero no se preocupen, porque aquí en Xenomenoide no vamos a dejar que se pierdan de esta obra maestra. Así que bienvenidos a Xenotops, el show de datos de internet con cosas que no sabían y que ahora van a saber. Y este es el top 10 de cosas para iniciarse en el mundo de Monster Hunter Rise. ¡Comencemos! Punto número 10 ¿Qué es Monster Hunter Rise? Primero que nada, si esta es tu primera entrega de Monster Hunter, es importante que te familiarices con el concepto de la franquicia. Justo como su nombre lo indica, Monster Hunter tiene su enfoque primario en cazar una variedad de criaturas que rondan en los vastos terrenos salvajes. Con un combate más estratégico y enfocado en estudiar tanto tu manejo de armas como los movimientos de tu oponente, la saga de cazadores de Capcom se alza única en todo el género de acción RPG. En el caso de Rise comenzarás tu carrera de cazador en la aldea de Kamura, la cual es azotada cada cierto tiempo por hordas de monstruos en un evento que ellos conocen como el frenesí, así como de la inevitable llegada de la bestia Magna Malo. Ya sea en solitario o acompañado de tus amigos, te enfrentarás a decenas de monstruos para convertirte en el héroe de la aldea de Kamura. Punto número 9. Conoce a tus monstruos. Ahora hablaremos del que posiblemente es el aspecto más importante de cualquier Monster Hunter, los monstruos, y vaya que es importante que los conozcas bien. Una vez aceptada una misión de caza, entrarás a la zona de combate donde tendrás que localizar al monstruo de la misión que se te signó. Regularmente en el mapa aparecen de dos a tres monstruos diferentes, así que ten en cuenta que puedes tanto ir por uno como puedes cazarlos a todos, sin embargo, no olvides que tienes un tiempo limitado de 50 minutos para acabar con tu objetivo. Durante el combate habrán momentos en los que el monstruo se cansará y podrás hacer una montada Wyvern. Ahí podrás controlar por un breve tiempo a tu presa, lo cual te deja la posibilidad de hacerla colisionar contra muros, o dependiendo la situación, hacerla combatir contra otros monstruos. Cada monstruo tiene su propio comportamiento, así que estudiarlo es parte del encanto del juego. Ya sea que te enfrentes a un adorable tetranadón o a un temible razzalos, todos tienen su estilo de combate y personalidad única. Eso sin mencionar que si bien en el juego base tiene una buena cantidad de bestias, cada vez se vienen más y más actualizaciones, como la última que se agregó a la fecha de escribir este top, que vino con la llegada de los Elder Dragons, así como de los monstruosos Apex. Punto Número 8. Caza, recolecta, craftea y repite. Ahora, el ciclo de juego de Monster Hunter se basa en un concepto bastante sencillo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Perdóname la vida y te concederé tres dedos. Entra cuchillo, salen las tripas. Mientras te abres paso por las primeras hordas de monstruos, descubrirás que dentro de ellos hay preciadas piezas de monstruo, las cuales te permitirán crear armamento y armaduras cada vez más poderosas que te permitirán cazar a las bestias más poderosas. Como ejemplo, digamos que llevas varios intentos tratando de cazar a ese molesto monstruo que no deja de lanzarte bolas de fuego. Lo más sabio sería que después de varios intentos te retires un poco para darle una pequeña visita a Jamón el Herrero. Ahí seguramente encontrarás una arma o alguna armadura que son perfectas para acabar con ese monstruo. Y lo más probable es que estén compuestas de piezas de algún monstruo más débil. Así que tu mejor opción será viajar para patearle trasero a ese debilucho como la piñata de piezas que es y conseguir más y más para regresar como todo un semillós a demostrarle a ese razalos quién manda. Punto número 7. Entrena tu arma. Contrario a otros títulos de su género, en Monster Hunter tu personaje no se hace más fuerte con el tiempo, sino que la mecánica de combate está intrínsecamente ligada a tu expertiz con tu arma. Ya sea que escojas la legendaria espada larga, el estratégico arco y flecha, los poderosos martillos o la hermosa cornamusa. Cada tipo de arma posee propiedades únicas. En un principio es probable que sientas que cada arma se maneja más lento que una mañanera de obrador. Pero con el tiempo no solamente irás aprendiendo a moverte como todo un experto, sino que irás desentrañando los muchos combos que posee cada arma, haciendo que movimientos que se ven así... ¡Se sientan así! Punto número 6. Administra tus objetos. El siguiente y más importante consejo para una exitosa cacería es que vayas buscando qué objetos se adaptan mejor a tu estilo de juego. En un inicio no necesitarás más que un par de pociones de heridas y pociones contra ataques venenosos. Sin embargo, con el tiempo encontrarás que distintos tipos de enemigos requieren un uso más creativo de tus ítems, como el uso de trampas para que esos escurridizos monstruos no se muevan mientras le recetas una buena dosis de soplamojos, o el uso de desodorantes, carnes envenenadas, bombas de luz o la ocasional ododreja, que te permitirá atraer monstruos que te ayuden a derribar a tu objetivo. Recomendamos que una vez que te vayas familiarizando con el tipo de monstruo, vayas armando un set en la sección de baúl, para que no olvides lo esencial al momento de cazar. Asimismo, también te recomendamos que hay ciertos ítems que no es necesario que lleves completos, ya que solamente... ya que... ya que cada misión incluye de regalo casi por default, un par de pociones, antítotos y etc. Recomendamos que una vez que te hayas familiarizado con el tipo de monstruo, vayas armando un set en la sección de baúl, para que no olvides lo esencial al momento de cazar. Punto número 5. Aprende a capturar. Las misiones de cacería regularmente pueden terminar de dos maneras. La primera es el antiguo arte de apalear a tu víctima brutalmente hasta que ésta pierda su vida. La segunda es realizando una captura antes de matarla. Método que puede ser un poco más complicado de lo que aparenta, pero que aquí te vamos a explicar paso a paso cómo realizar de manera exitosa. Lo primero sería crear trampas. Para esto tienes que ir con el vendedor del gremio o el vendedor de la tienda. Obviamente. Y comprarle unas piezas para trampas. Te recomendamos siempre tener un buen bunch en el baúl solo por si las dudas. Luego puedes escoger entre dos trampas. Las trampas de escollo, que se componen de redes y piezas trampa. Las redes necesitas telarañas y hierbas para crearlas. Y la segunda es la trampa eléctrica, que se compone de un electrobicho y piezas para trampa, siendo ésta la más sencilla de craftear. Ahora que ya tienes tu arsenal listo, ve a la misión y después de un buen rato de apalear al monstruo, éste estará listo para ser capturado. Las señales serán que vas a empezar a ver que el monstruo comenzará a cojear, o cuando veas que su ícono en el minimapa empieza a parpadear con un símbolo azul. En caso de que tengas a un gato en tu equipo, éste sin problemas te avisará cuando es el momento adecuado para comenzar la captura. Una vez que inicia este estado, deja de golpearlo y avísale a tu equipo mientras colocas las trampas. Regularmente en el momento en el que el monstruo está listo para ser capturado, éste trata de huir, así que no te precipites y primero ve si el monstruo va a quedarse en la zona donde planeas poner la trampa. Una vez puesta ésta, atrae al monstruo con una carne o contigo como cebo. Al caer en la trampa, éste se enterrará en el suelo, y en ese instante basta con lanzarle un par de bombas tranquilizantes y listo, una captura exitosa. Las ventajas de captura van desde que obtienes más piezas de monstruo que con una casa ordinaria. Sin embargo, entre los entusiastas de la franquicia hay quienes no disfrutan del sistema de captura, ya que te privan de los últimos momentos de combate con estas bestias, los cuales llegan a ser los más intensos de toda la pelea. Así que de vez en cuando date el lujo y acabas los monstruos en un clásico mano a mano. Punto número 4. Explora la aldea. Kamura no solamente son cazadores y hierro, y darte el tiempo para buscar por todos los rincones de esta bella aldea es una buena actividad que puedes realizar entre cacería y cacería. Ya sean tus incontables viajes con Jamón el herrero, visitando al adorable Yomogi, pasando el rato en la sala del gremio, practicando combos en la zona de entrenamiento, muy recomendable, o haciendo negocios en la plaza camarada donde puede que encuentres ítems gratis en el nido de bulbos que está en lo más alto del árbol del altar de los camaradas. No pasas de largo, tómate tu tiempo y explora la belleza de Kamura. Punto número 3. Consciente a tus lómitos. Ahora, otro punto importante a realzar son las dos nuevas opciones de movimiento. El primero es el cordocóptero, que básicamente funciona como un... Mismo que te ayudará para moverte ágilmente, llegar a lugares que no sabías que se podían llegar, realizar combos con tus armas, e incluso inmovilizar a otros monstruos. El segundo método de movimiento y el más bello de la afición son estos bellos lómitos, o también llamados los canaen, los cuales son muy buenos chicos. Unos muy, muy buenos chicos. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Estos intrépidos y gigantes caninos pueden ser montados permitiéndote moverte ágilmente de un lado a otro por el mapa. Además de que a media batalla es posible montarlos para darte movilidad mientras afilas tu arma o te curas con posiones, lo cual es una visión bastante bien recibida y agradecida por todos los fans. Del mismo modo, tanto los camaradas Feline como los Canine podrán apoyarte en la batalla. Si bien los Canine tienen un par de buenos movimientos y suelen ser muy útiles al momento de distraer a los monstruos, los Feline son los que más destacan al momento de la batalla, ya que estos pueden darte ítems curativos, lanzar bombas, recolectar piezas que se van cayendo de los monstruos y mucho más. En cada misión en solitario puedes llevar dos camaradas, para lo cual siempre te recomendamos el combo clásico de un Canine y un Feline. Y en el caso de las batallas del gremio solamente puedes llevar a tu camarada principal, así que ten cuidado al escoger a tu mejor opción, ya que ambos tienen cosas que los hacen destacar al momento de la cacería. También no te olvides de tener un equipo robusto de camaradas, ya que estos pueden hacer distintas misiones como los Mior Cenarios o los Viajes de Largozi, que te permitirán obtener muchos más ítems sin necesidad de cazarlos. Punto número 2 Tango Taekazoku Y traído desde el puesto de Yomogi se encuentra la especialidad de Kamura, los preciados gantos. Estos deliciosos postres japoneses son un esencial antes de ir de cacería, y no solamente porque cada vez que tú pides uno inicias esta adorable cinemática. También estos dangos te darán muchas ventajas para el momento de cazar, si bien al principio no hay tantas opciones, mientras más avances como cazador podrás contar con muchas más variedades. Todos los dangos tienen un porcentaje de activarse, mismo que aumenta al 100% si utilizas un cupón dango. Te recomendamos al principio usar combinaciones que incluyan un dango recolector para aumentar tus puntos de Kamura, así como dangos que te apoyen en aumentar tus defensas elementales. En un nivel más avanzado siempre puedes contar con el siempre útil dango del refuerzo, así como un dango debilitador, que te asegurarán un éxito más constante en tus cacerías. Punto número 1 Juega con amigos Este puede ser el punto más obvio, pero la experiencia de Monster Hunter no llega a su máximo punto si no es hasta que te vas de cacería con tus compañeros. Gracias al uso de los nuevos servidores de Nintendo, Rise es una experiencia muy disfrutable en línea, donde hasta la fecha no nos hemos encontrado con escenarios laggeados y las desconexiones bastante escasas ocurren de una manera muy orgánica, ya que éstas permiten a ambos lados continuar con la batalla aún después de que alguno se haya quedado sin internet. Así que no pierdas nunca la oportunidad de salir de cacería con tus amigos y en caso de que seas el único de tu grupo que es lo suficientemente cool para tener Monster Hunter Rise, siempre habrán muchos grupos con esta comunidad tan grande y activa como es la familia de Monster Hunter. Y eso es todo, díganos qué les pareció en los comentarios. ¿Pudieron ya probar el juego? ¿Les gustaría una guía con técnicas más avanzadas? Díganoslo todo en los comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Cuál es su monstruo favorito? Yo soy Javier de Xenomenoide y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!